Fundación Sinfonía, junto a la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Cultura y el Teatro Nacional Eduardo Brito presenta al Festival Musical de Santo Domingo 2017. Dirección Musical, José Antonio Molina, Besot Abduraymov, Gabriela Montero, Anno Lucrecia García, Ana Morotz, Francisco Corujo, Gunter Haumer, Orquesta y Coro del Festival. Dos brillantes conciertos y un recital en el Teatro Nacional Eduardo Brito, 18, 22 y 24 de mayo, y un concierto abierto al público, Caribbean Gems, en la Plaza España de la Ciudad Colonial, el viernes 26. Boletas a la venta en Fundación Sinfonía, 809-532-6600 y 809-535-8690 y 91. Boletería arroba a sinfonía punto org punto do, www.sinfonía punto org punto do. Recibimos al maestro José Antonio Molina, es una figura nacional e internacional, un artista de gran dimensión, que nos honra con su presencia hoy, maestro, para comentar un poco del festival, cómo marcha el proceso de la organización. Gracias a Dios, Severo, estamos muy felices, muy contentos. Realmente, yo pienso que la música de nuestro país debe estar de fiesta, de una gran celebración. Se avecina con mucho ímpetu, un evento que Dios mediante no tendrá precedentes. El Festival Musical de Santo Domingo ya es un producto maduro de 20 años de existencia, pero en esta ocasión pienso que traemos cosas muy, muy importantes. La orquesta de siempre, la orquesta del festival, un instrumento muy exquisito, donde su médula es la Orquesta Sinfónica Nacional, nuestra orquesta, pero con alrededor de unos 40 o 50 invitados de toda parte del mundo. Es el soñado Ferrari de todos los directores. Empezamos nuestra primera noche, digamos, de una manera alegórica a lo que fue el primer programa hace 20 años, el festival con la Sinfonía Nº 1 de Brahms y el concierto Nº 2 de Rachmaninoff, con Benzot Abdurraimov, uno de los pianistas, digamos, más importantes en el escenario de la música clásica hoy día. Nuestro segundo evento es el día 22 de mayo con la famosísima pianista venezolana Gabriela Montero. Viene a estrenar cosas como la sonata en Sin Menor de Lis, entre otras cosas, pero además Gabriela es una persona dotada del don de la improvisación, la cual la hace igual, un producto antes y después en la República Dominicana. Nunca ha venido un recitalista de esta magnitud, luego de un gran programa, digamos, universal, tocar música improvisada. Y nuestro evento premium dentro del teatro, digamos, premium en el sentido de la importancia, por la gran dilocuencia que tiene, es un montaje, una nueva novena más en mi vida, que ha sido una obra muy significativa, digamos, en mi repertorio, la novena Sinfonía de Beethoven, con detalles muy especiales. Yo empezaría enumerando, digamos, mencionando la importancia del coro del festival. Por primera vez yo tomé la iniciativa de crear el coro del Festival Musical de Santo Domingo. Hemos hecho audiciones en todo el país, de los mejores cantores del país, y hemos arribado al número de 94 cantores, altamente especializados, bajo la dirección del maestro Leonay Medina, también uno de los músicos jóvenes más espectaculares que tenemos en estos momentos, un gran profesional, unido al talento de Paola González, nuestra primerísima soprano, donde han trabajado la dicción, el alemán, aspectos vocales muy específicos, y sobre todo, otro antes y después del festival, el coro del Festival Musical de Santo Domingo, cantará de memoria la novena Sinfonía de Beethoven. Oiga, maestro, una gran propuesta, indudablemente, pero también es bueno destacar, maestro Molina, esta iniciativa que han tenido ustedes de realizar unos conciertos en exteriores, que precisamente en el día de hoy se inician con el grupo de cámara de la Escuela Elemental de Música, Lila Mena, en la plazoleta del convento de los Dominicos, en la ciudad colonial. Luego, hay una serie de presentaciones que incluyen hasta una presentación en Megacentro, y unas presentaciones también en la ciudad colonial, de nuevo, ¿no? Y hay una serie de actividades. ¿Cómo nace esta idea, maestro? Yo traigo conmigo, digamos, como trae cada director musical al Festival Noticias, muy José Antonio Molina, ¿no? Yo he sido toda la vida, Severo, un gran apasionado de la inclusión. Yo entiendo y crecí, he sido un abanderado de que la música clásica no debe ser para una élite. La música clásica no es un lujo para unos cuantos, es un privilegio, es un derecho que tenemos todos, no es un privilegio. Entonces, digamos que eso se ha hecho viral en la Fundación Sinfonía. Tenía un respaldo absoluto, doña Margarita Copelo y todo su equipo, de que así sea. Yo entiendo que un producto tan exquisito como el Festival tiene que llegar a sectores donde tradicionalmente no ha llegado la música clásica. Es la primera vez que el orquesta y el festival se quita el frag y va a salir a las calles. Pero más que eso, esta iniciativa que tú mencionas, de la mano de Guillermo Mota, mi director asociado en la orquesta, que está haciendo un trabajo fabuloso, un ensamble de flautas del Conservatorio Nacional, a cargo de la profesora Laima González, la orquesta de la Orquesta Elemental de Música, por una cortesía de su directora, ha sido, digamos, la punta de lanza para llegar a esas masas. Yo estoy ansioso de ver la carita en la estación de tren Mamatingó, cuando suene una orquesta de cámara. Pienso que eso es una manera realmente de que el festival se extienda a las masas y que deje de ser, digamos, el lujo que es llegar hasta el Teatro Nacional. Es un público cautivo que atesoramos y queremos, pero hemos querido que trascienda las barreras del teatro esta vez del festival. Caribbean Gems, que es la gran obra suya, maestro, que ha paseado por el mundo, regresa a la República Dominicana después de cuántos años, porque estuvo por Medio Oriente. En Medio Oriente estuvimos en el 2011, de manera que una gira de Cito Sistema, estuvimos en Siria, en Damasco, se hicimos un concierto en la Casa de la Opera de Damasco histórico, fuimos a Abu Dhabi, Dubái, Qatar, hemos estado dos veces. De manera que yo tenía muchas ansias de que el público dominicano disfrutara de esto. ¿Y en qué escenario, maestro? Pero sobre todo en el escenario, gracias, porque se trata de eso, va a ser un concierto abierto totalmente al público, donde la gente de a pie va a tener el privilegio de ver la orquesta, el Festival Musical de Santo Domingo, y los protagonistas de esa noche no son Beethoven ni Brahms, son Ñico Lora, Toño Abreu, Don Luis Rivera, Papa Molina. Bueno, la música popular, la esencia. La esencia de nuestra música, el espíritu de la dominicanidad mismo estará allí, en un repertorio que yo he tratado con toda humildad de revestir, de un ropaje sinfónico, y tiene toda la dignidad, digamos, para que esa gran orquesta la toque, pero igual la inmediatez para que la reciba el público, el hombre común, porque ahí hay tambores, ahí hay huiras, hay saxofones, hay mucha esencia de la dominicanidad. 26 de mayo, Plaza de España. Así es. Como a las 8 de la noche. 8 de la noche, que no se lo pierdan. Yo quiero ver multitudes disfrutando de la última noche de este festival para todo el pueblo dominicano. Maestro, ya concluyendo su participación al día de hoy, que reitero, nos honra con su presencia, el impacto de la Fundación Sinfonía al desarrollo de la música clásica en el país. Bueno, sin lugar a dudas, para mí, tiene que ser, es la mejor noticia que le ha pasado de la música clásica. Don Pedro Rodríguez Villacañas, Dios lo tenga en gloria, y doña Margarita Copelo han hecho una labor sin precedentes en la cultura musical del país. Hasta el punto de que en un momento la existencia misma de la sinfónica estuvo en manos, dependió de la ayuda de ellos, por un tiempo tuvieron la administración de la orquesta, y la mantuvieron a flote, y es la orquesta que yo llevo de la mano hoy, y he llevado hasta donde humildemente la he llevado, pero el trabajo por aquí ha pasado la plana mayor de directores, solistas más importantes del mundo, de manera que el Festival Musical de Santo Domingo ha puesto a la República Dominicana en el mapa universal de la música clásica. Así mismo es, maestro. Pues muchas gracias, éxito en esta entrega, que reiteramos, la información será la inauguración el día 18 de este mes, y en el día de hoy se inician los conciertos populares, ya sacando un poco lo que es el festival y esa propuesta del Teatro Nacional, y que el público esté en contacto directo con lo que ustedes están haciendo. Muchas gracias. Gracias.